Este es el final del concierto de Lurri de Madrid, la mayor broma de la historia en el rollo de los conciertos madrileños. Y vean, vean cómo destruyen todo el equipo, sobre el escenario, es algo increíble. No, no, no nos vamos, no nos vamos, aunque Mariano no tiene finales. Yo me quiero quedar a saber cómo destruyen y nos focían a oncias la policía. Sí, señor, sí, señor, me cago de... Muártelo la cara y compito. Que no, 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 que no. Ah, cabrones.